La decadencia de la marina española se venía gestando al compás de la decadencia nacional, pero el golpe definitivo tuvo lugar el 21 de octubre de 1805 con la batalla de Trafalgar, cuyo análisis no es objeto del presente trabajo, y llegó a la mínima expresión en la primera mitad del siglo XIX. No obstante, Trafalgar no significó la puntilla decisiva a una armada que aún hubiese podido ser operativa si se hubiesen llevado a cabo las oportunas reparaciones y no se hubiese paralizado la construcción de nuevos buques. Al dar comienzo la guerra franco-británica para la dominación de España, vulgo, guerra de la independencia, tres años después del desastre de Trafalgar, la marina española conservaba una todavía respetable armada compuesta por 42 navíos, 30 fragatas, 30 corbetas y otras naves. Pero la paralización de las construcciones fue absoluta y las reparaciones no adecuaban los navíos a las nuevas necesidades. De tal forma que a la muerte de Fernando VII, la suma de las embarcaciones mayores y menores no pasaba de 35 y sus dotaciones sumaban apenas 500 marinos. Algo inaudito para una nación como España, presente en los cinco continentes, siendo considerada su fuerza naval la décima del mundo en esos momentos. En el concierto europeo, el ejército español estaba valorado entre el VI y el VIII. Esta valoración sería progresivamente inferior en el transcurso del siglo como consecuencia del abandono que sufrió no sólo la Armada sino la nación entera. Y es que desde el desastre de Trafalgar en 1805, la marina fue olvidada como si de ella no dependiese nada. Y para la cual el ejecutivo que rebosaba mezquindad para todo lo que representase España nunca tenía presupuestos, por lo que ni se ponerían a construir nuevas unidades ni se podían reparar las existentes. Presupuestos mezquinos. Pero presupuestos mezquinos para la renovación y mantenimiento de la flota, no para otros menesteres, llamando poderosamente la atención la diferencia existente entre la marina en tiempos de Fernando VI, que contó con un presupuesto anual de 85 millones de pesetas y la de Isabel II con un presupuesto ocho veces mayor o con la marina de 1898 con un presupuesto diez veces mayor que el de tiempos de Fernando VI y una vez y media el presupuesto de Isabel II. Carlos II gastaba anualmente 39.973.000 pesetas. Felipe V 84.819.325. Fernando VI, que puso en pie de guerra un ejército de más de 100.000 hombres, creó una marina de 85 buques y dotó con magnificencia todas las clases. Consumió cada año 84.947.849. Carlos III elevó los gastos a 116.056.014. Carlos XIV a 177.000. Fernando VII gastó 154.743.000 pesetas en tiempos de Garay, 166.203.331 en épocas liberales y 113.500.000 durante el ministerio de López Ballesteros. Doña Isabel II vio pasar sus presupuestos de gastos de 296.094.293 a 664.047.900 y después han llegado a los 906.274.687. Con una particularidad por señalar alguna. Para la renovación y puesta al día, en 1799 disponía a la Armada de un presupuesto casi doble del más elevado desde la restauración hasta 1888, puesto que en aquel presupuesto se le asignaban 75.036.514 pesetas, ahora sí, y en el de 1887-88 sólo 44.572.322. Este descontrol no fue debido a la acción de una persona, de un grupo o de un partido, sino de todo un sistema. Sin lugar a dudas se trata de la acción metódica dirigida para conseguir la postración de España. Debemos tener en cuenta que desde 1805, en que la flota española queda deshecha en Trafalgar, a 1898 pasan por la cartera de marina nada menos que 140 ministros, lo que corresponde a una media de un ministro cada poco más de siete meses. Durante ese periodo, la ciencia aplicada a la marina había sido adoptada por todos los enemigos tradicionales de España. Inglaterra, Francia, Alemania... Habían aplicado esos avances que no eran desconocidos por los gobernantes españoles, puesto que algunos de ellos eran invento directo de españoles. Y si los países europeos habían desarrollado esos avances, los Estados Unidos no habían quedado atrás. Así, en 1889, ocho años antes de la declaración de guerra a España y mientras se desarrollaban las pruebas del submarino Peral, el secretario de Marina Usense presentó un plan de escuadra que requería la construcción de buques acorazados de gran desplazamiento con cañones de grueso calibre capaces de proporcionar una gran masa de fuego. Al año siguiente tenían tres buques acorazados de esa clase, el Indiana, el Oregón y el Massachusetts, de 10.000 toneladas, armados con cuatro cañones de 33 centímetros y capaces de desarrollar 17 nudos. Ese mismo año se ordenó fabricar el crucero protegido Columbio y al año siguiente el Minneapolis, ambos de 8.100 toneladas. Era el inicio de la campaña que, llegado a 1898, habían aportado una fuerza de 39 unidades de gran calado y otras muchas unidades menores, con un potencial de combate, de autonomía y de desplazamiento que superaba a la Armada española con una diferencia equivalente a la que se hubiese producido a la inversa si el desarrollo del submarino no hubiese sido saboteado por el gobierno español. Pero esos gobernantes españoles, que conocían lo que pasaba fuera de nuestras fronteras porque pasaron periodos de estancia justamente en Inglaterra, donde acudían no se sabe exactamente para qué, no adoptaban para España esos avances. ¿Qué se traían de Inglaterra? La desamortización, la venta de las minas a compradores extranjeros, principalmente ingleses, negocios como el ferrocarril especialmente beneficioso para Inglaterra, el control de las industrias españolas por parte de Inglaterra y la desindustrialización, la venta fraudulenta de las propiedades de la iglesia y de los municipios, la proletarización de importantísimo número de trabajadores para España y la miseria. Con estas medidas España se quedaba radicalmente rezagada con la añadida sin razón que tanto en el campo civil como en el militar había sobrado personal que se encontraba al día de los avances tecnológicos. Científicos civiles y militares como Echegaray, González, Ontoria, Bustamante, Villaamil o Isaac Peral eran referentes mundiales en la vanguardia de la investigación e inventaban un cañón, un torpedo, una mina, un destructor y el primer submarino en 1888. ¿Para qué había de servir esa inventiva y ese esfuerzo en una nación cuyo gobierno se vanagloriaba de sentirse protegido por Inglaterra? Y no es una especulación, tal cosa se dijo en el parlamento. Y en cuanto a la aplicación de los recursos, ¿dónde se iban los presupuestos archimillonarios de la marina a que hemos hecho referencia líneas más arriba? El 10 de noviembre de 1897 el ministro de marina, Segismundo Bermejo, expuso la penosa situación de la armada, indicando que el personal contratado llegaba a los 6.000 personas, a lo que había que añadir el personal militar. Esas 6.000 personas consumían el presupuesto de la armada, cuyos responsables habían boicoteado el desarrollo del submarino, que tenía un costo de 300.000 pesetas por unidad. Esa malversación de fondos tenía su consecuencia lógica en el desarrollo de la fuerza naval. La situación de la misma era exactamente conocida por los responsables, que efectivamente botaban barcos, pero en unas condiciones que dejan en clara inferioridad a España, y es que desde el año 1883 hasta 1896, si bien es cierto que España y Estados Unidos lanzan al agua el mismo número de barcos, el tonelaje botado por Estados Unidos más que quintuplica al botado por España. Y en lo relativo a la potencia de armamento, la progresión sería similar, muy a pesar de los avances aportados por inventores españoles al respecto, siendo que a la hora de producirse la guerra hispanousense, en piezas de artillería de calibre superior a 200 milímetros, la proporción era de 7,7 a 1 a favor de Estados Unidos. En el periodo que nos ocupa, 1898, el gobierno español era consciente de la necesidad que comportaba la defensa de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y el Pacífico, dadas las insistentes señales de alarma que sobre esos territorios se producían, muy especialmente desde los Estados Unidos, donde la gran influencia de las teorías Mahan hacían que los planes militares hispenses contemplasen atacar la penúnsula Cuba y Filipinas. Con esos conocimientos no sólo fueron desatendidas las necesidades de la armada, sino que ni tan siquiera se reforzaron las defensas terrestres. Durante varios años, la actividad armamentística de los Estados Unidos era manifiesta. Y ocho años antes del gran desastre, en 1890, Alfred Mahan había hecho públicas las intenciones que marcarían la actuación de los Estados Unidos, como la distancia que los separa del Istmo. Aunque relativamente pequeña es aún considerable, los Estados Unidos deberían obtener en el Mar Caribe bases adecuadas para servir de centros de operaciones accidentales o secundarias, las cuales, por sus ventajas naturales susceptibles de defensa y proximidad al paso estratégico central ya referido, facilitarán a que sus escuadras permaneciesen tan cerca del teatro de la guerra como cualquier otro enemigo, protegiendo suficientemente la entrada y salida por el Mississippi, con esos puertos avanzados en sus manos y manteniendo aseguradas las comunicaciones mutuas entre ellos y el continente, o en una palabra, con una preparación militar adecuada para lo cual le tienen todos los medios necesarios. Obtendrían los Estados Unidos en ese lugar, con matemática certeza, la preponderancia que le confiere su situación geográfica y su poderío. Eso decía el manifiesto de Mahan. En la consecución de sus objetivos y como pasos previos, las incursiones filibusteras comenzaron a menudear especialmente a partir de 1868 en Cuba, cuyo litoral es de unos 3.575 kilómetros de longitud. Las contramedidas tomadas distaban mucho de las necesidades reales. Así como primer cordón protector de las costas, se precisaban buques de notable autonomía, tamaño y poder artillero, capaces de detener incluso en aguas internacionales los mercantes expedicionarios, impidiéndoles el acceso, persiguiéndolos y alcanzándolos. La experiencia de las sublevaciones anteriores, apoyadas desde el exterior y por vía marítima, había puesto sobre el tapete la necesidad de contar también con una numerosa flotilla de buques de poco calado, capaces de introducirse lo más subrepticia y rápidamente posible por entre los numerosos canales, sorprendiendo las actividades de desembarco de voluntarios y de material. Ese fue, a la postre, el único capítulo que mereció cierto grado de atención por parte del gobierno, siendo que la mera existencia de esta cobertura guardacosta tuvo un enorme efecto disuasorio para muchos aventureros y buques. No obstante, en ese servicio figuraban tan sólo cinco cruceros y seis cañoneros, todo lo cual era manifiestamente insuficiente, siendo reforzado en 1897 con el aporte de 33 unidades más de poco tonelaje y poca fuerza artillera. Estas unidades reforzaron las unidades operativas que llevaban en servicio diez años y que para el inicio de la guerra de 1898 estaban inoperativos. El Alfonso XII y el Reina Mercedes desplazaban respectivamente 3.900 y 3.090 toneladas con 84 metros de esrura, 13 de manga y 9 y medio de puntal, con un calado de 6,7 metros. Alcanzaban una velocidad de entre 13 y 15 nudos, con una autonomía de 4.000 millas. Carecían de cubierta protectriz y su artillería principal constaba de seis piezas ontoria de 16 milímetros, tres de 57 milímetros, tres ametralladoras y cinco tubos lanzatorpedos, con una tripulación de 380 hombres. Con esa situación, en los momentos previos al acto final del drama, decía el mundo naval ilustrado de 15 de febrero de 1898. Acababase la guerra iniciada en Yara y nos cogió el grito de baire sin barcos, sin ferrocarriles estratégicos y sorprendiendo a nuestros grandes políticos lo que los comerciantes sabían hace tiempo y lo sabía todo el mundo, menos los que no quisieron saberlo. Esa penosa situación fue discutida calurosamente por muchos, pero nadie tomaba cartas en el asunto y por supuesto nadie se atrevió a pronunciar la palabra traición para identificar, no ya al gobierno de Sagasta en 1898, sino a todos los gobiernos anteriores. En 1898 se hacía alguna alusión lejana a esa traición, pero en los demás casos ni eso. Entonces, como ahora, parece España sujeta a un destino fatal en el que los españoles somos meros espectadores. Muestras de que había conocimiento de la verdadera situación eran reflejadas por la prensa. Así, en 1893, el periódico El Imparcial daba una advertencia. Si un conflicto internacional sobreviene con una potencia cuyo material flotante sea superior al nuestro, la bizarra oficialidad de nuestra armada sabrá ensurbar en sus barcos escasos y deficientes consagrarse a la muerte para salvar la honra del pabellón. Pero no es eso lo que sus dignos individuos tienen derecho a demandar y la nación a exigir de sus gobiernos. Gastando el 80% del presupuesto en personal y el 20% en material flotante, no hay marina posible, porque llegado el caso, ese numeroso personal, por heroico que sea, no ha de combatir a nado o en armadillas. Las potencias extranjeras, como ahora mismo, también eran conocedoras entonces de esa situación, por lo que con la tranquilidad que brinda semejante actitud, el 6 de agosto de 1885, el gobierno alemán anunciaba al gobierno español su intención de ocupar las Carolinas, a las que consideraba Res Nulius, territorio sin dueño. Entonces sí, ahora ya no sucedería lo mismo, se convocaron manifestaciones patrióticas en las principales ciudades de España, mientras dos buques españoles, el San Quintín y el Manila, ponían rumbo al archipiélago para su defensa. Pero el cañonero alemán Iltis hizo la bandera alemana y las tropas españolas se retiraron sin más el 25 de agosto de 1885, lo que ocasionó en Madrid un alboroto que acabó atacando la embajada alemana, dando lugar a una situación de preguerra que finalmente fue solventada con el arbitraje de la Santa Sede. En la península, la escuadra sólo disponía de dos fragatas acorazadas de casco de hierro, la Numancia y la Victoria, más otras dos de casco de madera, la Sagunto y Zaragoza, ambas en reparación. Otras viejas fragatas inútiles componían toda la fuerza naval española. En Cuba y Filipinas la situación no era mejor. No era igual la situación de la fuerza alemana. La escuadra del Kaiser contaba con un total de 13 fragatas acorazadas, por lo general más modernas, potentes y grandes que las españolas. 12 corbetas de hierro, muy superiores a las fragatas y corbetas de madera españolas. 6 de madera, 10 cañoneros, incluido el Iltis, citado antes. 14 monitores para la defensa de costas y unos 57 torpederos. Todos aquellos buques estaban en mucho mejor estado de eficiencia y preparación que los españoles. Pero finalmente no se produjo la guerra dado que ambos contendientes se sometieron al laudo papal, en cuyo protocolo fue firmado el 17 de diciembre de 1885. España conservaría su soberanía en Carolina al tiempo que concedía ventajas a los súbditos alemanes que decidieran asentarse en las islas, así como una estación naval alemana. Los políticos manifestaron entonces la necesidad de modernizar la armada. Era una discusión que venía de largo y que inexorablemente era postergada en beneficio de no se sabe exactamente qué y demostrando un desinterés sin límite por las necesidades nacionales. Los conservadores proponían su compra al extranjero, los liberales su construcción en España. Unos y otros hicieron algún amago en apoyo a lo que defendían, pero siempre fue tarde y de poca entidad. La pregunta es si esas propuestas no eran planteadas sino para cubrir el expediente. Los argumentos, sin lugar a dudas, hacían especial hincapié en el desarrollo de la tecnología. Ya no se podía pensar en buques de vela. En pocos años las necesidades variaban de manera vertiginosa, exigiendo la aplicación de unos fondos que, existiendo, acababan en lugares indeterminados mientras la armada seguía deteriorándose al mismo ritmo que los nuevos inventos se materializaban y eran aplicados por otras naciones. Hacia 1850 los buques de hélice superaron decisivamente a los de vela y a los vapores de ruedas. Apenas nueve años después las fragatas blindadas a los anteriores. En la década de los 70 los buques armados con cañones pesados montados en torres y barbetas a los antiguos blindados a estos, al menos teóricamente los torpederos y así sucesivamente. Lo mismo sucedía con los blindajes y la artillería. Aproximadamente cada decenio quedaban decisivamente superados. Esas circunstancias eran la excusa perfecta para que unos presupuestos como los señalados más arriba, con los que indudablemente se hubiese podido formar una formidable escuadra, no se formase. En España todos estos dilemas habían diferido hasta entonces la concepción de un plan de escuadra. El proyecto de Durán había fracasado por su insistencia en la importancia de los buques, el de pavía por problemas de financiación de la proyectada flota y de la forma más significativa el más completo y serio de Antequera por la postura decididamente partidaria de la nueva escuela encabezada por el almirante Berángel. Pero es que cuando el desarrollo del destructor fue diseñado por un español y los costos eran mucho menores, no se aplicó. Y cuando el submarino demostró su perfecta operatividad y su económica construcción, fue saboteado por el propio Berángel. Todo tiene una difícil explicación máxime si tenemos en cuenta que la armada había suspendido en 1884 los exámenes de ingreso en la escuela naval ante la escasez de buques. En enero de 1887 Berángel fue cesado como ministro de marina ocupando su puesto Rafael Rodríguez Arias que consiguió aprobar el programa naval. De entre los negocios que implicaban dicho plan se destacan los siguientes. Astilleros del Nervión, empresa que fundó José María Martínez de las Rivas estrechamente relacionada con Cánovas del Castillo. Se le adjudicaron los tres cruceros principales del programa aun cuando ni siquiera tenían comenzadas las obras de los astilleros donde debían construirse. Martínez de las Rivas se asoció con Charles Palmer, el mayor fabricante privado de buques de guerra para la Royal Navy. Como era de prever, Palmer consiguió estrangular a su socio español que en 1892 tuvo que presentar suspensión de pagos. El gobierno se vio obligado a intervenir la sociedad y negociar directamente con Palmer y con él como único interlocutor. Se finalizaron las obras de los tres cruceros más importantes del programa. El Infanta María Teresa, el Oquendo y el Vizcaya. Astilleros Bea Murguía, de la familia del mismo nombre, a diferencia de los anteriores, no llegó a tener astilleros propios y se sirvió de los de la marina en la carraca. Se le adjudicaron varios barcos pero sólo pudo llevar a buen puerto el crucero protegido Carlos V, que no estaba finalizado en 1898 por lo que no pudo incorporarse a la escuadra de Cervera. También tuvo dificultades financieras análogas a los astilleros vascos. Teplacencia de las armas CO-LTD, fábrica de armamento adquirida por Maxim Nordenfeld en 1888, radicada en la localidad guipuzcoana del mismo nombre. Las negociaciones de la compraventa las llevó directamente Zaharoff, que sería nombrado director de la empresa con sede en Londres. La factoría hasta entonces, llamada Euskalduna, fabricada bajo licencia fusiles Remington que vendía a varios ejércitos europeos. A nadie pareció preocuparle que se vendiera una de las mejores fábricas de armamento españolas a una sociedad extranjera. Ni que uno de sus propietarios fuera competidor directo de Isaac Peral, ni que el otro Maxim fuera ciudadano norteamericano, estando ambos países en plena situación de beligerancia. Como director de la factoría se nombró a un joven oficial de la Marina Española, el teniente de navío José María Chacón Peri. En estas circunstancias, Rodríguez Arias daba el visto bueno para el desarrollo del submarino Peral con el objetivo de, si resultaba favorable, aplicar una actualización del primer orden a la Armada, ampliando sus unidades de acuerdo a las necesidades de una nación con importante presencia en los cinco continentes. En el momento de su aprobación, en 1887, disponía la Armada de dos acorazados, seis cruceros, mal llamados de primera, dieciséis de segunda y treinta y siete embarcaciones menores, en total sesenta y una unidades. Este programa naval, que como queda señalado más arriba, implicaba unos presupuestos de marina cercanos a los mil millones de pesetas, exigió un aporte especial de doscientos veinticinco millones. Al contribuyente español se le había exigido en 1887 un esfuerzo extraordinario de doscientos veinticinco millones de pesetas, equivalente a la cuarta parte del presupuesto del Estado de entonces, para modernizar la Armada y dotarla de material necesario para hacer frente a sus retos del momento. El resultado, once años después, no podía ser más desolador. El material a disposición de la Armada no tenía capacidad ni para garantizar la integridad del territorio peninsular. No se puede decir lo mismo de algunas fortunas personales, que por el contrario se habían lucrado de forma exorbitante con los contratos militares. ¿Era culpa de Rodríguez Arias? La ley de reconstrucción de la escuadra había sido aprobada unánimemente en 1887 y en la misma se concedía el crédito extraordinario señalado para la construcción de tres cruceros de guerra en astilleros españoles. Conforme se desarrollaba el proyecto, la prensa criticaba la inoperancia del gobierno y de los astilleros, así como la corrupción que envolvía la operación que debía ser llevada a cabo por astilleros del Nervión, propiedad de los hermanos Francisco y José María Martínez de las Rivas, relacionados con Cánovas. Pocos inocentes encontramos en los gobiernos y en el desarrollo de este proyecto de 1887 especialmente cuando consideramos qué unidades se encargaron y cómo acabó el proyecto y cuál era el coste de las unidades. Cada tonelada incorporada a un acorazado costaba menos de la mitad de una incorporada a un torpedero y casi un 60% menos de la mitad de una incorporada a un destructor o un submarino. De tal manera que, a igualdad de presupuesto, se podía tener más del doble de toneladas invirtiendo en acorazados que haciéndolo en buques pequeños. Pero a pesar de todo parecía abrir una puerta a la esperanza. Dio el visto bueno para el desarrollo del submarino, cicateramente, pero posibilitando el desarrollo de un arma que si no hubiese sido saboteada por el propio gobierno hubiese sido decisiva no sólo para garantizar la unidad de la patria sino también para posibilitar un importante desarrollo industrial, no sólo militar sino también civil. Pero el desarrollo del submarino fue saboteado. La armada no se modernizó y en 1894 seguía el asunto resolviéndose en el parlamento. La situación era la señalada. La armada desarmada. Pero el gobierno, según decreto de 16 de enero de 1891, había publicado una larga lista de buques que se encontraban en servicio. Tenemos tres divisiones navales. La primera, o sea la de Cádiz, se compone de un buque de 9.000 toneladas, de dos de 7.000, de uno de 5.000, de dos cruceros de tercera clase, de dos cañoneros torpederos y de tres torpederos. La segunda, o sea la del ferrol, se compone de un buque de 9.000 toneladas, de dos de 7.000, de uno de 5.000, de dos cruceros de tercera clase, de dos cañoneros torpederos, de un cazatorpederos y de dos torpederos. Y la tercera, o sea la de Cartagena, se compone de un buque de 9.000 toneladas, de dos de 7.000, de uno de 5.000, de dos cruceros de tercera clase, de dos cañoneros torpederos y de cinco torpederos. La triste realidad era que alguno de estos buques estaba en proyecto, que otros estaban en una construcción inacabable y que por lo tanto no había por entonces más buques dispuestos a entrar en fuego que dos de los cuatro de 7.000 toneladas, y estos antiguos, en constantes reparaciones y sin actualizar el armamento ni las defensas. Al respecto, en 1894, Emilio Díaz Moreu, oficial de la Armada y diputado a Cortes, planteó un debate sobre el estado de la Armada en el que llegó a afirmar que sólo se disponía de tres barcos en condiciones de combate y que ninguno de los tres daba el rendimiento que era de desear. En una situación de preguerra con los Estados Unidos, los 225 millones de pesetas presupuestados se habían gastado totalmente y España sólo disponía, como había indicado el oficial Díaz Moreu, de tres barcos en condiciones de combatir, y eso en precario. Para aclarar el asunto, Manuel Pasquín, ministro de Marina, nombró una comisión. La comisión Pasquín resultó un éxito y por Real Decreto de 18 de agosto de 1895 se estipuló que todo buque mayor de 7.000 toneladas sería considerado acorazado. Todo crucero de más de 2.000 como de primera clase, aunque en otras marinas lo eran los del doble o triple tamaño, y un cañonero de más de 500 toneladas tendría la consideración de crucero de tercera clase. Y todo mucho más económico que el proyecto de 1887. Sin lugar a dudas, un éxito que dejaba tranquilo el gobierno el año siguiente, 1896, cuando el agregado naval de España en Washington emitió un mensaje en el que, entre otras cosas, decía, esta república de los Estados Unidos tiene hoy buques de guerra en Hawái, Samoa, Japón, China y Corea, y los tiene para favorecer sus intereses. Y si estos pugnan con los nuestros de Filipinas, contra estos irán, como han ido contra Cuba, de los tres nuevos acorazados de 11.000 toneladas sacados. Nuevamente a concurso. Uno será construido por la Casa Unión Iron Borg de San Francisco y quedará cuando esté terminado para prestar servicios en esta costa, en Unión del Oregón, que está completamente terminado. Se activan los trabajos para tener listos a fin de este año los buques Adams, Albatros, Allert, Bennington, Boston, Detroit, Machías, Marion, Monadgonoc, Monocaki, Monterrey, Olimpia, Oregón, Piladelpia, Pinta, Yorkterón. Algunos de estos buques están en el arsenal de Mare Island. Todo este material naval que tiene los Estados Unidos en las aguas del Pacífico lo dedicarán en caso de guerra contra España para defender sus costas de cualquier agresión por parte de nuestra escuadra de Filipinas, salvo el caso que traten de utilizarlo para molestarnos en nuestro oriental archipiélago. Debe tenerse presente que aunque las islas de Hawái son independientes, están dominadas moralmente por los Estados Unidos y en caso de guerra las utilizarán como punto de apoyo de los buques que envíen a Manila si quieren atacarnos por ese lado. Eso se decía en el Mundo Naval Ilustrado número 27 de junio de 1898. Pero ¿cuál era el problema que impedía al gobierno dotar a España de la Armada que su estructura y extensión le reclamaban? ¿El dinero? Manifiestamente no. Según lo he señalado hasta el momento, ¿el dinero? Si no hubiesen existido los casi mil millones de presupuesto había otros recursos manifestados en 1896 cuando las juntas patrióticas españolas establecidas en varias capitales de México, especialmente en Mérida y San Luis de Potosí, plantearon una suscripción popular con el objeto de crear una gran escuadra. No se trataba de una ensoñación, como lo demuestran otras aportaciones y como lo demostró ocho años antes Carlos Casado de la Lisal, tras haber entregado 20.000 libras para el desarrollo del submarino. Pero si el dinero ofrecido no era una ensoñación, la traición tampoco lo es. ¿Qué hacía el gobierno además de entorpecer allí donde podía? ¿Qué hacía en ningún ámbito de los que le eran señaladas las deficiencias? Evidentemente no existía un pensamiento estratégico naval, pero es que para que éste exista son necesarios otros condicionantes. El pensamiento estratégico naval necesita de un pensamiento estratégico nacional, una estrategia nacional, un pensamiento marítimo y uno militar, fundamento de las estrategias marítimas y militares, estrategias particulares que cuando unen en algún punto sus líneas de acción generan el pensamiento estratégico naval. Pero esos pensamientos no podían entrar en el caletre de los gobernantes españoles que durante todo el siglo habían degenerado la vida nacional en beneficio de intereses extranjeros. ¿Qué se podía esperar de unos gabinetes que tenían en sus condicionantes? España, con un apoyo debilitado, falta de un pensamiento estratégico, no pudo elaborar en la cadena subsiguiente su pensamiento estratégico naval. Un pensamiento que le permitía hacer frente, ocupando un lugar privilegiado al cambio que se avecinaba. Y no era que faltasen medios ni avisos. En fecha tan caliente como el 30 de enero de 1898, el general Pascual Cervera escribía, lo que siempre he dicho de nuestra industria naval tiene su amarga confirmación en cualquier cosa a que se mira. Ahí está en Cataluña, con más de 8 años de empezado y aún no tiene ni la obra viva. Si esto sucede en este arsenal, en los demás sucede lo mismo. Por lo que hace a la industria privada, la maquinista terrestre y marítima nos ha dado la máquina del Alfonso XIII, que no está en disposición de navegar nunca. Cádiz nos ha dado el Filipinas, que es un desastre. Y el Carlos V, que si no es un desastre, tampoco resulta lo que debe, porque sacrificado todo al andar, le falta fuerza. Y esto que sólo es español a la ejecución. ¿Y el gobierno? A pagar con dinero ajeno unos servicios que nunca se prestan. Hechos aislados. Hechos continuados. Un eslabón más en el rosario de traiciones que se unían, por ejemplo, a lo acontecido con las embarcaciones de Gran Calado, Hernán Cortés, Pizarro, Vasco Nuñez de Balboa, Diego Velázquez, Ponce de León, Sandoval y Alvarado, que no estuvieron listos para 1898, cuando tres años antes estaban en construcción. Curiosamente, ¿dónde? En Inglaterra. Pero entre los servidores de los intereses británicos, los hay que saben atenerse más a las normas y los que no saben interpretarlas. Tal le sucedió a Cánovas, que si en el asunto del submarino supo estar a la altura de las circunstancias, en 1897 no sabía cuándo cambiar el registro y estaba dispuesto a reunir en Cádiz 18 buques de combate antes de que comenzara el año 1898. Algo que no podía permitirse. Su asesinato paralizó la operación y su sucesor, Sagasta, el 30 de noviembre, manifestó que no eran necesarios. Como consecuencia, no adquirió los nuevos barcos, que se manifestaban como imprescindibles para hacer frente a una guerra cantada, sino que hizo más. Paralizó los trabajos de los arsenales y, llegado el momento del enfrentamiento, había barcos, sí, en construcción o en reparación. Sin embargo, adquirió tres cruceros auxiliares que habían sido rechazados por otros países por tratarse de buques inservibles y un yate lujosísimo. Ese sí era útil, se estaba en servicio. El Giralda. Por el ministro de Ultamar se compraron también, sin intervención de la Marina, los siguientes efectos que llegaron al arsenal de la Carraca el 16 de julio de 1898 en el vapor Yocanna o Chesser. Según se dice en el texto, 11 cañones de 15 centímetros de zunchos largos construidos en 1878, 20 años antes. 11 más de 15 centímetros de zunchos cortos construidos en 1870, 28 años antes. Estas 22 piezas articuladas estaban desechadas ya por el gobierno alemán. 22 montajes de corredera para plaza, anticuados como los cañones que tampoco pudieron utilizarse. 6.600 granadas ordinarias y 6.600 cargas únicas que, como los cañones y los montajes, no pudieron tampoco ser utilizados. 8 cañones de 10 centímetros y medio de tiro rápido construidos en 1891. Estos eran más cercanos. Con sus respectivos montajes de giro central y 2.200 cartuchos de granada ordinaria. Este material, único bueno adquirido entonces, no pudo utilizarse por haber llegado demasiado tarde a poder de España. 6 cañones de 10 centímetros y medio para plaza construidos en 1887 con 6 montajes de corredera. 1.200 granadas ordinarias y 1.134 cargas únicas. Material todo el anticuado, propio cuando más en sus tiempos para artillería de plaza e inadecuado para servir a la marina. Recordemos que el presupuesto de la marina para ese año era prácticamente mil millones de pesetas. Lo que no le faltaba al gobierno era dialéctica para confundir. En ese sentido, el 8 de abril, una nota del Ministerio de Marina indicaba, en cuanto lleguen a la Habana los barcos que construyen la primera y segunda escuadrilla de torpederos, más los cuatro acorazados, Carlos V, Pelayo, Cristóbal Colón e Infanta María Teresa, con los otros buques que están anclados en el puerto de la capital de Cuba, se formarán dos grandes divisiones navales. La primera estará formada por el Pelayo, buque almirante, los acorazados Vizcaya y Oquendo, los cruceros Marqués de la Ensenada, Alfonso XIII y Conde de Venadito, los destroyers Terror, Furor y Plutón y los torpederos Ariete, Rayo, Azor y Alcori. La segunda división la formarán el Carlos V, buque insignia, los acorazados Colón e Infanta María Teresa, los cruceros Alfonso XIII, Reina Mercedes y Isabel II, los destroyers Proserpina, Audaz y Osado, el cazatorpederos Destructor y los torpederos Orión, Retamoso, Barceló y Habana. Hablaban de la primera y la segunda escuadrilla y justo eso es lo que esperaban los patriotas en Cuba, pero sólo se trataba de palabras. Y en cuanto a las fuerzas de marina con base en Cuba, no era mejor el escenario. La escuadra del apostadero de la Habana bajo mando del contralmirante Ventura Manterola contaba con 61 unidades, de las cuales 32 eran lanchas cañoneras de menos de 50 toneladas. Todas eran unidades relativamente nuevas, todas de hélice y ninguna de ruedas y la mayoría era de casco metálico. Otra cosa es el estado operativo en que se encontraban dichas unidades, que francamente dejaba mucho que desear, por el desgaste de tres años de lucha y de la falta de presupuesto para su mantenimiento. Por ejemplo, en Cuba no se habían construido facilidades para la reparación de estas unidades y había que ir a Jamaica a realizarlas y pagarlas a precio de oro. Y en cuanto a la marina mercante, España poseía una gran flota de rápidos transatlánticos de gran tonelaje y buena velocidad, en excelentes condiciones mecánicas y de navegación, propiedad de la compañía transatlántica y de otras muchas que usó con más desacierto que fortuna. España poseía una gran flota mercante de transatlánticos de nueva construcción, curiosamente, todos de construcción británica menos el Joaquín del Piélago, de 525 toneladas, construido por los astilleros de Matagorda, que pudo usar como carboneros, escuchas y auxiliares. La compañía transatlántica contaba con 42 vapores en excelente uso, de los cuales 22 alcanzaban una velocidad de navegación superior a las 12 millas y eran de gran tonelaje. Pinillos tenía 5 vapores en excelente uso, Prats, Anzotegui, hijos de Jota, Jover y Serra, Jover y Costa, Marítima de Barcelona y otras compañías podían ofrecer 127 vapores que hacían un total de 154 buques, 174 si consideramos la totalidad de la flota de la compañía transatlántica, con los que no podían ser comparados los de la escuadra, dadas sus excelentes condiciones de vida y eficacia. Y a todo eso hay que añadir que sus capitanes y marinos eran hombres abezados a largos viajes, valientes y tan osados, que aún recuerdan los profesionales americanos, las bizarrías del Montserrat y otros transatlánticos que rompieron el bloqueo de las costas de Cuba. Esa flota, una de las primeras del mundo, quizá la primera en aquella época, fue usada con punible torpeza o con la sagacidad que es exigible a los siervos de la corona británica. Cervera y su escuadra anduvieron errantes de Martinica a Curacao y de Curacao a Santiago de Cuba sin encontrar un solo buque carbonero. Y por eso, en vez de refugiarse en el puerto de La Habana o en el de Cienfuegos, lo que indudablemente hubiera evitado la destrucción de su escuadra, el almirante tuvo que entrar en Santiago de Cuba porque estaba quemando las últimas toneladas de carbón. Mientras tanto, el gobierno y la prensa titulados españoles mentían de conformidad con los principios doctrinales del liberalismo. Y decían al pueblo español que el poder militar de los Estados Unidos era muy escaso, que su ejército sólo contaba con 30.000 hombres, que la marinería de sus buques era incapaz y que sus bases navales no estaban en condiciones de hacer frente a los buques de la Armada Española. Una información falsa que tan sólo beneficiaba a los enemigos de España. El panorama era desolador. La Armada Española, al estallar la guerra de Cuba y la insurrección filipina, estaba muy por debajo de lo que era necesario para hacer frente al problema. En 1898, además de las dos fragatas blindadas, Numancia y Victoria, a las cuales se les había modernizado su armamento, montándoles cuatro cañones de 160 milímetros y ocho de 140 milímetros, la Armada Española contaba con un acorazado, el Pelayo, que estaba en obras. Con los tres cruceros acorazados Infanta María Teresa, el princesa de Asturias no estaba aún terminado. Con el emperador Carlos y el Cristóbal Colón, al que le faltaba aún su artillería principal. Con dos cruceros protegidos, el Alfonso XIII y el Lepanto, con 16 cañoneros, algunos aún de madera. Siete destructores y 16 viejos torpederos. Esto era todo lo que disponía la Armada para hacer frente, en caso de guerra, a la frota de los Estados Unidos en dos regiones tan separadas entre sí y lejos de la metrópoli como Cuba y Filipinas, donde tampoco había bases navales dignas de tal nombre ni por sus defensas ni por sus instalaciones. No había diques para los buques mayores. Ni por sus abastecimientos, en especial de carbón de buena calidad, tan importante para lograr de los buques sus velocidades de crucero. Pero ciertamente la guerra del 98 lo fue muy especialmente de carácter periodístico. Cierto que los Estados Unidos iban en vanguardia en ese sentido, atizando el odio contra España. Pero ¿qué hacía la prensa española? Los periódicos de Madrid llenaban sus páginas con relaciones de los buques de guerra nacionales. Más de un centenar. Desde el Pelayo al Ponce de León, sin olvidar a la gloriosa Numancia. La mayor parte de estas naves carecían de armamento adecuado. Sus máquinas estaban casi inútiles y sus cascos corroídos por la navegación en mares tropicales. Y para redondear el asunto, entre 1895 y 1898 los Estados Unidos formaron la Armada, mientras España, conocedor del gobierno de esa actividad, no prestaba la menor atención a la defensa nacional. Abandonaba el proyecto del submarino, que sin lugar a dudas hubiese sido la solución a los problemas de España. Engañaba a la población diciendo que la Armada española era potente y que se haría más potente con los proyectos de renovación que nunca se llevaban a efecto. Y encargaba a los astilleros ingleses y usenses la construcción de naves para la defensa de las costas. Sería imposible para nosotros señalar punto por punto todos y cada uno de los desmanes y errores cometidos por nuestros gobernantes, pues necesitaríamos ocupar muchas páginas y se haría interminable este libro. Básteme decir por última vez que ellos exclusivamente son los responsables de todas nuestras desgracias y calamidades. Tenemos además la convicción de que no está lejano el día en que la luz de la verdad se abra paso y entonces nuestra desventurada España conocerá sus pérfidos servidores. Eso ya se decía a finales del XIX. Esto no es producción mía, sino de un autor del siglo XIX. A estas alturas me permito dudar que se trate de errores. Más bien parece deberse su actuación a su condición de agentes británicos. España no estaba vencida muchos años antes de 1898. España ya estaba vencida muchos años antes del 1898. Y los gestores de esa derrota serían los encargados de maquillar la misma con actuaciones que no sólo no interfiriesen en el plan tratado, sino que posibilitasen el exterminio de quienes pudiesen representar algún peligro para la obtención de los fines buscados. De ahí el crecimiento exponencial de mandos militares y con ello de gastos militares que no se aplicarían ni a la formación ni a la actualización del armamento. De ahí el envío al matadero de multitud de soldados carentes de la más elemental formación militar.